El puente, viejo amigo. Nos veremos en el otro lado. Bionton puede localizar a los atacantes. Búscalos. ¡Buen perro! ¡Sigue su rastro! ¡Orfatea y búscalos! Teñiremos de rojo la nieve con su sangre. ¿Quiénes son los que te han traicionado? Ladrones que robaron mi botín de guerra. ¡Buen perro! Parece abandonado, seguro. Y acaba el rastro, pero no hay nadie. Vale. ¡Hostia, claro! Espera. Buscaremos cómo pasar. Aquí hay una entrada secreta. Quizá estén debajo. Las tuberías reventaron e inundaron el túnel. Ni esta vieja obra romana resiste el gélido beso. Los romanos realizaban grandes obras. Estas cámaras son enormes y tienen un sistema de tuberías. Pero enloquecieron y desaparecieron como sus dioses. Eso cuentan los libros de Moira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí está el botín de guerra! ¡Que me han robado! ¡Estoy rodeado de conspiradores y manipuladores, Eivor! ¿Y qué rey o Jarl no lo está? Dominas un territorio amplio y rico. Todos los días tomo decisiones que afectan a miles de personas. Poca gente puede soportar esa carga. Y yo lo hago. Lo hago. Has hablado con Moira. ¿Qué has averiguado? Tiene buenas intenciones. No creo que te envenenase. No a propósito. Me dijo que vivió de cerca una enfermedad como la tuya en su familia. Que se desarrolla lentamente, pero es... incurable. No. No, no, no. Esto no es una enfermedad. Esto es veneno. Alguien me está envenenando. Silencio. Escucha. Son los ladrones que robaron mi tributo. No. No, no. ¿No se�� la llave. Oh, no, no, no. Uh, 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 uh. Me lo esperaba. Maldito idiota, creíamos que era un ladrón. Aquí los únicos ladrones son los que se beben mi hidromiel y lustran mi plata. ¡Vosotros, cobardes y traidores! Nos debes este botín. Por las batallas ganadas y la sangre derramada. Eibor, díselo. Solo han cogido lo que es suyo. Sois unos sucios traidores, pero Eibor cree que debo apiadarme de vosotros. Esta vez lo dejaré pasar. Devolved el botín a Don Caster y borraré el día de hoy de mi memoria. No, ni hablar. Es la parte que nos corresponde. Mátalo. Hemos luchado, matado y sacado por este botín. Si no nos llevamos la gloria, merecemos nuestra parte. Gracias. Basta de perridos. Me han obligado. Controla tu miedo, Halfdan. Puede intoxicarte la mente. ¿Han habido matado a ese hombre? ¡No yo! Me ha obligado a hacerlo con sus artimañas. Perdona. Tengo calor con estas pieles. Parece que el día cada vez es más cálido. Vas a reunirte con Farabit. ¿No es cierto? Sí, en las colinas. Conozco bien ese sitio. Está en el camino que une York y Pickering. Presiona todo lo que puedas, Eibor. No dejes de hacerlo. Traeme pruebas de su traición o su inocencia. Los ladrones no tenían derecho. No tenían derecho a... No. Me pertenecen. O sea, no es una raza. Las palabras son peces. Ok. No quiero nada del oso. Corre. No quiero nada del oso. No quiero nada del oso. No quiero nada del oso. ¿Qué es este lugar? Esperaba un ejército listo para combatir. Este fue nuestro primer campamento en Northumbria. Vine aquí con Hafdan y sus hermanos, Uba e Ibar. Asediamos York y acabamos con el rey Yela. Eran buenos tiempos, pero los veo tan lejanos ahora. ¿Qué es todo esto? Mi parte del tesoro que conseguimos en esa época, lo enterré aquí para cuando viniesen maldadas. Esta bolsa está llena de plata. Suficiente para pagar a un ejército. Echemos una carrera hasta York, Eibor. Recordemos glorias pasadas. Estás muy borracho. No ganarás. Pues bebe y la cosa estará igualada. ¿A qué esperas, Eibor? ¿Para que llegue la primavera? No te caigas del caballo. Nos vemos, señor. Venga, corre. ¡Venga, corre! Te faltan atajos. ¡Pasteles! ¡Pasteles dulces y recién hechos! ¡Nuestra pasta! ¿Te cuesta seguir mi ritmo? Mi caballo debe de estar más borracho que yo. Seguro que se lo. ¿Qué vamos a hacer en York? No me lo has dicho. Vamos a visitar al rey Rishie, que reine por muchos años. No tengo suficientes hombres para vencer a los pictos. Con Rishie y su Firt acabaremos con ellos. ¿Involucras en esta contienda a un rey de paja y no a tu yal? ¡Shh! No hables tan alto. Las calles tienen oídos y las ventanas ojos. Yo no acordé formar parte de este engaño. Tendrías que habermelo dicho antes. Si te hubiera contado mi plan al detalle, seguiríamos sentados alrededor de la hoguera. Prefiero la luz de una hoguera a la penumbra de tus planes. No vuelvas a hacerlo. Vamos al salón. Todo ha mejorado mucho, ¿no crees? Desde que algún... ¡Shh! ¡Mentira! ¡Shh! 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 Desde el banquete de Jules me da miedo tocar una sola gota de vino! Razón de más. Y con razón. ¡Mira! ¡Hostia puta! ¡Mira! Ojalá el Jules se celebrará cada mes. ¡Bajo diario me matan! ¡Mira! 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 Espera. Tengo que pedirte un favor. No menciones que Halfdan no está al corriente del plan. Es mejor así. ¿Te has vuelto loco? Rishie responde ante Halfdan. Harás que corra un gran peligro si desafía a su señor. Rishie no puede desafiar unas órdenes que desconoce. Confía en mí. Si esto sale mal, asumiré toda la culpa. ¿Qué pasa? No debéis olvidar quién manda aquí. Recuérdamelo, Farabit. Ayer era Halfdan, pero ahora me han dicho que eres tú quien lidera la carca. Estoy un tanto confundido. Sí, respondéis ante Halfdan. Y ahora sus órdenes son atacar la fortaleza de los Pictos en Magnis. Sabrás que para entrar en guerra contra el norte hace falta mucho dinero y un gran ejército. mis soldados y mi dinero están disponibles. Espero que vos hagáis lo mismo. Yo también me uno a la causa. Esta batalla será definitiva. Entiendo. ¿Y traéis las órdenes de Halfdan por escrito? ¿Esto viene de él directamente? No las traemos, pero os aseguramos que Halfdan os necesita y espera una rápida victoria. Lo siento, Farabit, pero el deber me impide hacerlo. No pondré en peligro tantas vidas si no tengo órdenes directas de Halfdan. ¿Me rechazáis? Así es. Si os cedo un ejército, pondría en peligro mi riqueza y mi reputación. Halfdan no necesita eso. Necesita un rey fuerte y leal. ¿Creéis saber lo que quiere Halfdan? No basta con vuestra palabra. Quizás Halfdan me esté poniendo a prueba. ¿Qué es lo que se llama Halfdan? Bien hecho. Ese sajón es la mayor alimaña de Northumbria, pero necesitamos su ejército para tomar Magnis. Y si nosotros falsificamos las órdenes de Halfdan, será nuestro. ¿Serías capaz? ¿Harías pasar por reales unas órdenes falsas? Eso es. Y sé con quién tenemos que hablar. Con Jor de Jor. Su taberna predilecta está cerca. Bien. La taberna preferida de Jor está cerca. Búscalo allí. El trabajo diario me mata. Esperemos que no se repita lo de la última vez. La taberna... La taberna... La taberna... ¿Qué ves? ¡Vamos de mí a mi padre! ¡No hay un lugar para que me despegue! ¡La cerveza cuesta más que el pan! ¡Con Audun! ¡Jor! Justo donde esperaba encontrarte. ¡Dios es Eibor! ¡Has llegado en el momento oportuno! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Vete a donde quieras, pero no molestes a mis amigos! ¡Molestaré a quien me plazca! ¡Pero antes haré gachas con tus sesos! 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 Ok, todo es al puto sur. Gracias, matalobos. No tardarán en recobrar el conocimiento. Espero que con más sentido común. ¿Qué te trae de nuevo a York? Un asunto secreto de Halftan. Necesito un ejército que haga frente a los Pictos del Norte. ¿Halftan ha planeado un ataque que no puede financiar? No es su estilo. En realidad, el plan no es de Halftan. Es de Farabit. ¿Halfdan está al corriente del plan? No, pero me dio licencia para obrar con plena libertad, por motivos que no puedo desvelar. Sí, hemos oído los rumores, y nuestros mensajes no han recibido contestación. ¿Me ayudaríais con una argucia? Necesito falsificar unas órdenes del propio Halftan para forzar la colaboración de Rishi. Asumirás un gran riesgo. Tienes mi agradecimiento. Reunámonos fuera del Salón Real cuando tengas los documentos. ¿Puedo beber más que un...? Eibor, ven a tomar un trago. Vale. Vale. Tienes como toda la pinta de que... ¡A te Quietos! Meцион'ta a tu hogar... ¡에eus! ¿A tu hogar m선 u no muero la pena... A tu hogar m coma... ...'Entapedro los productos, ¿te digáis que si te�ís respaldas! Bueno, ese númerowerk es helbredible... ¡Gracias!